Yo no quiero que tú sufras, y he sabido como todos se han burlado de ti. Yo también me di en las mismas, y es por eso que no quiero, y por Dios que ya no vuelvo a mirarme más en ti. Tú mereces algo bueno, que te dé todo el cariño, y que sea muy sincero, para que te haga feliz. Y yo no puedo darte eso, para mí es imposible. Yo ya tengo aquel destino, que Dios puso en mi camino, y lo tengo que seguir. Es por eso que te digo, que te olvides de mi amor. Yo no quiero hacerte daño, y aunque me duela perderte, es mejor para los dos. Cómo yo quise quererme, hoy me duele de verdad. Cómo hombre es mi derecho, y aunque tú no quieras eso, he de hacer y aborrecerme. Cómo yo quise quererme, hoy me duele de verdad. Cómo hombre es mi derecho, y aunque tú no quieras eso, he de hacer y aborrecerme. Damas y caballeros, el conjunto Bernal. Cómo yo quise quererme, hoy me duele de verdad.